Y ya viene la mejor y más actualizada información deportiva de la región con Héctor el Papi Ángel. Y ya viene la mejor y más actualización deportiva de la región con Héctor el Papi Ángel. Y también relajación con yoga. Se puede apreciar a las personas que asisten a esta actividad con mucho deseo de trabajar para mantenerse en forma y así combatir el sedentarismo. Y ya viene la mejor y más actualización deportiva de la región con Héctor el Papi Ángel. Y ya viene la mejor y más actualización deportiva de la región. Y ya viene la mejor y más actualización deportiva de la región con Héctor el Papi Ángel. Existen varios sitios donde realizar los aeróbicos. Por ejemplo, los días domingos en el nuevo esmal comercial Mercamés en la Alameda Mía. Los días sábados también se realiza en el Aeroparque. Los miércoles en el Parque Manuel Mosquera Garcés desde las 7 de la noche. Los martes y jueves en el Colegio Carrasquilla por la carrera novena. También en el Barrio San Judas se implementan estos aeróbicos por iniciativa de la comunidad. Y la Yesquita no se queda atrás. También hacen sus aeróbicos los días lunes y jueves. Definitivamente los aeróbicos es una buena alternativa para mantenerse en forma. Por eso se invita a toda la comunidad. Hablamos con los instructores. Ya que en el nuevo esmal comercial Mercamés, el gimnasio Vida y Salud son los encargados de la actividad deportiva. Hablamos con Eduard Samir, propietario del gimnasio Vida y Salud. Y también con sus instructores de rombatón, daewo y yoga. Bueno, muchas gracias aquí por estar presente y por ser un medio de divulgación para esta nueva actividad. Esta es una alianza que se crea entre el Centro de Acondicionamiento Físico Vida y Salud y el supermercado Mercamés. Con el fin de llegar a más personas. De generar espacios públicos para la práctica de la actividad física. En el cual tenemos que llegar a más personas para que tengan una mejor calidad de vida a través de la práctica regular del ejercicio, la actividad física, una buena alimentación y unos buenos hábitos. Entonces, hoy estamos aquí abriendo este espacio. Están todos invitados. Solo que tengan las ganas, la actitud y las ganas de venir a realizar la actividad física. Todos los domingos. A las 7 y media iniciamos. Aquí en el mall de Mercamés, Nuevo Mercamés, en la 30. Bueno, estaba usted repartiendo unos bonos. Precisamente hoy, ¿de qué se trataba eso? ¿Tu nombre? Yo soy Jonathan, pero más conocido como Rey. Donador de aeróbicos, hip-busing y banco. La idea es de que la gente nueva vaya al Centro de Acondicionamiento Físico Vida y Salud. Por eso estamos promocionando unos bonos para que así mismo acirpan. No sé qué es si hacer actividad física. Bueno, hablemos ahora con el otro instructor. ¿Tu nombre? Mi nombre es Franklin Moreno, instructor de romboterapia de aeróbicos también. Trabajo en Vida y Salud. Estamos aquí con este nuevo programa que se logró establecer con Mercamés. Buscando a que las personas de Quito puedan seguir con su hábito del ejercicio. Y aprovechar con estos espacios libres también. Invitarlos, por supuesto, al gimnasio. Para que puedan ir también a las clases que tenemos allá de lunes a sábados. Tenemos los lunes, miércoles y viernes aeróbicos, traevos y bancos. Martes y jueves tenemos romboterapia y los sábados también a las 8. El horario normalmente entre semana es 6 de la mañana. Y en la tarde, 6 y media de la tarde. Entonces, ahí lo invitamos también para que sigan disfrutando de estas mismas actividades que son aeróbicos y rombas. Larry Valdés, conocido ya desde Tecundo. Mucho gusto, papi, hombre. Siempre un placer estar contigo, hombre. Bueno, pues, recuerdo, mi nombre es Larry Nson Valdez-Potter. Soy Sinturón Negro Primer Dante Tecundo. Soy instructor de yoga, licenciado en biología y química. Bueno, Fida y Salud tiene como propuesta desde hace ya más de un año la parte del yoga. Algo que prácticamente les va a dar mucho más relajación. Y les va a ayudar más aprovechamiento en todas las actividades que nuestros compañeros acabaron de mencionar. Mejor activación. La clase de yoga está los lunes y miércoles a las 7 y media de la noche. Y los sábados de 8 y media a 9 y media de la mañana. Cordialmente invitado siempre aquí. Bueno, aquí también. Y el día domingo también la clase. También. Esa es la activación. La primera. Héctor Papi Ángel, CNC Noticias. Porque el Chocó y sus personajes están presentes en la web. Ya viene toda la información interactiva. El Espectador.com Chocó y Cambio Climático En relación a la publicación del jueves 26 de enero de 2017 sobre el medio ambiente, me permito enviar mis apreciaciones. Uno de los departamentos más corruptos del país es el Chocó. El medio ambiente es uno de los que llevan de la rume con esta situación. Solo que hemos tenido la dicha de ir a la selva chocóana. Sabemos que los colonos se instalan en medio de ellas con grandes acerríos y desde la selva sacan la madera ya tratada. La empresa Colombia Harwood ha comenzado a tumbar árboles en vallazolano para exportar a China a las maderas más finas del Chocó. Algarrobo, cedro, sandé, cedro amargo, bálsamo, caimito, chanul y girola. La empresa no es cualquiera, es dueña de Renforest Products. El multimillonario canadiense Frank Yustra, financiero, se obtuvo una licencia de aprovechamiento forestal otorgada por Codechocó en 2006 para explotar durante 15 años más de 5 millones de metros cúbicos de madera. Unos 1.500 millones de dólares. Esta compañía tiene a su vez vínculos financieros con Pacífico Mundiales Energy, Medoro Resource, Allens Corp y Gran Colombia Gold. Es decir, se trata de un proyecto de envergadura, madera, oro y petróleo. Rcnradio.com Líderes chocohanos rechazaron Consejo de Seguridad de Antioquia en Belén de Bajirá. 11 alcaldes del Urabá, altos mandos del Ejército y la Policía y secretarios departamentales participaron en el Consejo de Seguridad de Belén de Bajirá, que fue presidido por el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, para analizar la situación de orden público de la región en las respectivas intervenciones. Esta actividad despertó polémica debido a que este territorio mantiene en un conflicto limítrofe, ya que Antioquia lo reclama como un corregimiento de Mutatá, mientras que Chocó lo pide como parte de la jurisdicción de Río Sucio. QS Noticias en Facebook Pública Individualización de pena y sentencia para cartel que comercializaba queso de contrabando. Según el relato de la Fiscalía, la procesada desde agosto de 2013 venía ingresando queso desde Venezuela, Finlandia, Quindío, Barranquilla, Quito, entre otras ciudades. La audiencia de individualización de pena y sentencia se cumplió en contra de cinco personas señaladas de hacer del llamado cartel de queso, el cual fueron capturados en mayo del año pasado en diferentes partes del país. Se trata de Carlos Alberto Contreras García, Denis Adrián Morales Sobón, Miguel Emilio Paz Pérez, Nilson José, Jiménez Díaz, Tuladier Quintana Díaz, y Mindy del Carmen Escobar. Esta última, la líder de la organización que se dedicaba al contrabando de queso desde Venezuela hacia Colombia por lugares inhabilitados y sin ningún control aduanero. Colombia.az.com El Whitham ahora va por Jackson Martínez. Una vez más, el Whitham vuelve a mostrar su interés por un delantero colombiano, ahora por Jackson Martínez, que entra en la órbita del equipo inglés para esta temporada. Dejar atrás China es el deseo del exindependiente Medellín, por eso estaría dispuesto a reducir su sueldo para volver a Europa. La liga que sueña en la Premier League. El Leicester City también mostró interés por tener al delantero. Luego de la salida de Payet, volante y referente del equipo, se busca a alguien que pueda apuntar al último al francés. Jackson Martínez sería uno de los elegidos. Si se llegará a dar el fichaje, su competencia sería Andy Carroll, de área y goleador. CNC Noticias. Somos líderes en información regional y local. A ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de CNC Noticias y recuerde visitar nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como CNC Chocó Keep Doe y en Twitter como arroba CNC Chocó. Hasta pronto y feliz inicio de mes. CNC Chocó Keep Doe CNC Chocó Keep Doe